No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibargure. María Ibargure. Yolaya Isás. ¡Vámonos a la pared! Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántalo. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. ¿Harías el sábado para nosotros? Por supuesto. Y si el sábado no existiese, si solo fuese un sueño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Es una y veste de Rorí.